Con la preocupación que hay por la influenza, autoridades de salud informaron de 19 muertes por este virus en lo que va de la temporada. De estas víctimas, solo una se había vacunado. Ante reclamos por la falta de vacunas en algunas zonas, las autoridades aseguran que se están reasignando las dosis. Nilce Silva con la nota. Dolió mucho el cuerpo, muchísimo el cuerpo. Y no le dimos mucho, mucho, mucho interés. Camila González recuerda cada detalle de los días en que el virus de la influenza la atacó por completo. Eso fue hace seis años tras un viaje desde Viña del Mar a Santiago. Fue un malestar general amplio, muy amplio. Fue rápido, invasivo y muy rápido. Dos días en que yo sentía que algo estaba mal. Nos cuenta que los días que estuvo enferma fueron críticos. La fiebre, los escalofríos y el dolor intenso en su musculatura no le daban tregua. Al extremo que por tres semanas no pudo salir de la casa. Ingerir líquidos y alimentos era lo más complicado. Era un dolor como en el roce de la piel, en la caja toráxica, en la cabeza, los huesos de la cara. No sabes cómo acomodarte. Tomas algo y te molesta. La temperatura te molesta del mismo líquido. Sintomas que durante la campaña de vacunación 2019 se han repetido día tras día. Sin embargo, no ha sido suficiente para motivar a la población. Hasta ahora han muerto 19 personas y hay un número creciente de hospitalizados graves, entre ellos un lactante de nueve meses. Hay comunas que están más atrás y comunas que están más adelante. La historia epidemiológica que hemos llevado hasta ahora nos están indicando que la máxima circulación viral debería ser dentro de las próximas dos semanas. Dentro del grupo de riesgo están los adultos mayores, niños que hayan cumplido seis meses de vida y hasta los cinco años, mujeres embarazadas y enfermos crónicos. Y es ahí donde está puesta la preocupación de las autoridades. Hasta mediados de mayo la inmunización estaba por debajo de lo esperado. Ahora va en un 82%, lo que significa que aún faltan un millón 130 mil personas que son las más vulnerables ante el virus. Sí, no, no lo había hecho, es verdad. ¿Por qué no lo había hecho? Por dejada. Digo, porque uno a veces no tiene tiempo, por ser ahora yo me tenía que ir a trabajar. Al desconocimiento de los pacientes se suma la errónea percepción de un menor riesgo. La mayor demanda por vacunarse por lo general se produce asociada a un hito, como ocurrió hace algunos años, con la fiebre porcina y la fiebre amarilla recientemente. Con el fin de potenciar la vacunación, la municipalidad de la Florida se sumó a la campaña del gobierno, impulsando la entrega de dosis a domicilio. Si de repente no tiene el tiempo, hoy día sí lo va a poder hacer, llamando al 1416, las 24 horas del día, vamos a agendar y los vamos a visitar en sus casas. Eso sí, a través de redes sociales, algunos usuarios aseguran que las dosis disponibles de la vacuna no son suficientes para la alta demanda, que con el llamado de la campaña se ha incrementado en algunas comunas, como San Ramón, Puente Alto, La Florida y en algunas ciudades del norte del país. Dado que estamos ya terminando la campaña, lo que ocurre es que en algunos lugares los stocks están en disminución y lo que tenemos que hacer es redistribuir en aquellos lugares en donde hay un sobrestock. El plan del gobierno es llegar al 85% de vacunación en lo que queda de mes. Esa inmunidad será garantía para el bienestar de quienes no reciban la dosis. Gracias.